Ya te cuento. Excelente. Bueno, mira, me encontré con un video del otro día que es de un muchacho en Estados Unidos, en realidad es canadiense. Tiene un ministerio de esto para ayudar con las cosas tecnológicas. Bueno, hablando de ciertas cosas. Este video se llamaba Trends para las, ¿cómo sería? No me sale ahora la traducción de. Tendencias, tendencias para la iglesia en este 2021, ¿no? Y mencionaba varias cosas, pero hay 2 cosas que mencionaba que me dejaron pensando y, bueno, quiero también consultarte a vos a ver qué pensás. Una que dice que, bueno, es medio difícil de discutir porque creo que varios lo hemos experimentado. Y, aparte, bueno, este es un tema nomás de medición. Pero él hablaba de que, bueno, que la asistencia a las iglesias, incluso post-pandemia, incluso post-vacuna, incluso post-todo, la asistencia a las iglesias no se va a recuperar al 100%. Hablando en términos generales, ¿no? Siempre va a haber alguna excepción de alguna iglesia que creció radicalmente en cuanto a eso. Pero habla de esto, ¿no? Que, por lo general, las iglesias, en promedio, esto obviamente una estadística ahí, evaluando algunas iglesias de Estados Unidos, cuando en los estados donde se cortaron las restricciones y se pudieron volver a juntar en persona, ¿sí? De golpe tuvieron mucha asistencia de mucha gente, eso, que extrañaba después de varios meses las iglesias y todo lo demás. Pero en las pocas semanas la asistencia empezó a decaer, 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 decaer. Y se empezó como a normalizar o se empezó a estabilizar en un porcentaje bastante por debajo de lo que la gente existía en la iglesia antes de la pandemia. Y esto no parece ir recuperándose a medida, bueno, la gente se va acostumbrando a la idea de la pandemia o a medida ahora se está vacunando gente y todo lo demás. Entonces, pero dice que esto fue como algo que, bueno, terminó de alentar a aquellos cristianos que andaban ahí medio flojitos para decir, bueno, ya tenemos las últimas cosas necesitadas para dejar de venir a la iglesia. Por otro lado, hay algo que dice en lo cual sí estoy de acuerdo. Bueno, esa primera cosa lo veo como algo bastante, bueno, es un tema objetivo. Hicieron una evaluación ahí de números y lo presento. Lo segundo, que ya es un juicio de valor y ahí creo que lo comparto, es esto que dice, bueno, nosotros no tenemos que evaluar el éxito. Bueno, saquemos la palabra éxito, pero, bueno, evaluar cómo va marchando la iglesia por la asistencia, sino por cómo la gente de la iglesia va haciendo la misión de Dios o cómo va viviendo ahí en sus vidas, ¿no? Y que hay todo otro montón de formas de, bueno, de intentar medir o evaluar eso. Bien, por ahí me parece bárbaro. No podemos menos en unos años como este, ¿no? Y en la tercera cosa que viene medio como conclusión de todo esto y ahí es donde me gustaría detenerme un poquito y ver a ver qué pensamos. Es que como consecuencia dice que las iglesias tienen que acostumbrarse a un modelo híbrido en cuanto a lo presencial y lo online. Y asumir que va a haber miembros de la iglesia que van a participar solamente o mayoritariamente, solamente desde las instancias online que se siguen teniendo, aun cuando ya la pandemia no sea un tema. Es cierto que muchas iglesias que no hacían nada con las redes o con las transmisiones y todo eso, a partir de ahora lo seguirán haciendo. Entonces, a partir de ahora va a haber miembros que su involucramiento va a ser solamente online. Mi pregunta es, ¿esto es así, no es tan así? En caso de que sea así, ¿es algo que debemos tomarlo como la nueva realidad o es algo contra lo cual deberíamos luchar? ¿Cómo lo es? Es un poco de todo, ¿no? O sea, tenemos que entender que incluso puede ser muy prematuro establecer un juicio, ¿no? Puede ser un poco prematuro decir, bueno, ahora la asistencia a la iglesia ya va a ser un 30% menos. Bueno, no lo sabemos todavía. O sea, nosotros, hablando propiamente en nuestro propio contexto, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía estamos en una situación en desarrollo. Creo que por ahí está bueno empezar a pensar. Pero sí está bueno pensar en que esta situación nos ha ayudado a crecer o planificar nuevos escenarios posibles. Estos escenarios posibles definitivamente está esa realidad de gente que se dio cuenta también que no, que siente que no necesita la iglesia. O sea, hay mucha gente, gente que no va a volver a la iglesia posiblemente porque se dio cuenta que no necesita la iglesia. Que la iglesia en sí, para ellos, es como un club o algo más. Entonces, ahí la pregunta sería, ¿estas personas realmente tenían, habían tenido un encuentro con Cristo, realmente pasaron por nuestras iglesias, pero esas personas fueron discípulos de Cristo o son discípulos de Cristo? Bueno, pues, la respuesta es evidente, ¿no? Hay gente que solo por una cultura, como para, solo va y se persina o solo va y acalla su conciencia viendo al pastor moviendo los brazos y predicar de algo que su vida no tiene ningún tipo de conexión. Entonces, yo creo que todo eso sí ha sido y va a ser una suerte de zaranda esta realidad, ¿no? Pero medio como que en realidad está mostrando una realidad que ya existía, pero estaba más disfrazada, digamos. Claro, totalmente. O sea, esto lo que nos ayuda es ponernos frente al espejo de hacernos ver que ya lo sabíamos, porque yo creo que no acabo de decir nada, nada nuevo, pero que ahora nos damos cuenta de que sí, de que hay un montón de gente que sinceramente es solo un aspecto cultural o de conciencia, pero que esta nueva realidad lo que ha hecho es acelerar el proceso de decir, la iglesia no es necesaria para mí. Ahora, en ese sentido yo digo, bueno, ¿qué podemos hacer para que lo presencial cada día tenga más valor, ¿no? Un día escuchaba la discusión que tenía unos amigos si se debería celebrar la Santa Cena online o no, porque en realidad, pues bueno, es un tema de comunión, es un tema de la cercanía, es un tema... y bueno, y la verdad es que es bastante teológica, puede ser... se puede, se puede de verdad volver muy teológico para discutir si es, si se puede o no, pero, 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 pero no va por ahí, pero, pero lo que quiero decir es que nosotros deberíamos de preguntarnos cómo podemos agregar cada vez más valor a nuestro encuentro presencial, cómo podemos hacer que esto cada día sea más requerido. Yo no hablo de tácticas, yo no hablo de técnicas, yo no hablo de ahora vamos a tener más arte y más esto y más aquello y más show. Yo no necesariamente estoy hablando de eso, estoy hablando más de cómo podemos... Más conexión. Más profundidad en la palabra, más profundidad en la conexión con los otros, más comunión y cómo podemos, este, realmente hacer sentir a las personas y no sentir, sino que se vea y que sea evidente, que se constate de que somos una familia, ¿no? Yo creo que cuando eso va ocurriendo y eso va creciendo, todo lo online, por más emocionante que pueda parecer, y yo creo que tenemos que seguir en ese modelo híbrido, estoy de acuerdo, pero cada vez eso la gente va a decir, yo quiero estar ahí, quiero estar ahí, qué bueno que estuvo, qué demás, este, escuchar ahí el mensaje, después comieron, después tuvieron, tuvieron un tiempo en la palabra, después, este, los chicos estaban jugando boli al lado, o sea, no sé, toda esa realidad es lo que nosotros tenemos que poner todo, mucho de nuestros cañones y no decir, bueno, como ahora es todo online, ahora pongamos todos nuestros cañones a que la transmisión sea lo más cool, lo más esto, lo más aquello, porque al final puede ser que tú solo estás cultivando otra vez ese tipo de cristianos de perilla o ese tipo de cristianos que no tienen ningún compromiso con la familia de Cristo y es solamente están acallando su conciencia. A ver, yo no quiero decir con esto de que no tenemos que seguir haciendo y predicando y predicando que un día la piedra se va a romper, ¿verdad? Este, o sea, está bueno, tenemos que seguir, pero nuestro, para mí nuestro enfoque, nuestra pasión, nuestra creatividad tiene que ir hacia lo presencial, definitivamente, porque se forja en ese ambiente. Sí, sí, sin duda. Dos cosas en cuanto a eso. Una, creo que esto ha mostrado también parte del daño que ha hecho como este énfasis cultural, de esta más posmoderna, una cosa así, que creo que es algo relativamente nuevo en la historia de la iglesia, pero quizá algo que ha pasado durante toda nuestra vida. Este énfasis en las iglesias, en la enseñanza y todo de nuestra relación personal con Jesús, ¿no? Y cómo, en realidad, si uno le echa una mirada bastante más honesta a la forma en la que la Biblia misma presenta el cristianismo, cómo, en realidad, es una religión de comunidad. Dios, a quien redimió, fue a su iglesia. Y estamos acostumbrados mucho a estas frases cliché, pero que, en realidad, si empezamos a raspar un poquito, por más que suenen bien, quizá no son tan bíblicas, ¿no? Y el hecho de que, bueno, la mayor cantidad de los mandamientos para los cristianos en el Nuevo Testamento, todos terminan con hacer tal y tal cosa los unos a los otros, cosa que, si no estamos en comunidad, es imposible. Otra de las cosas que estas estadísticas han comprobado es que, por más que la gente te diga que está online, incluso se conecta y todo lo demás, siempre el engagement, la interacción real que la gente tiene o la atención realmente, el tipo de involucramiento que la gente tiene de las plataformas online es mucho más baja. Este, siempre lo va a hacer más baja. Cualquiera de nosotros que se ha juntado en un Zoom lo sabe. Muchísimo más baja que las cosas en persona. Entonces, la gente piensa que puede seguir viviendo su cristianismo aislado, conectándose a alguna reunión de Zoom o diciendo que mira el mensaje grabado o en vivo. Pero, en realidad, esa no es la forma en la cual nosotros podemos madurar en nuestra vida cristiana porque necesitamos, sin lugar a duda, esa interacción y ese roce con los otros hermanos. Incluso una de las razones por las cuales a mí me gusta, no somos mucho de transmitir las cosas por Facebook y más que nada por YouTube, es porque en Facebook cualquiera que va pasando por ahí y pase dos segundos nomás, ya Facebook te lo cuenta como una vista. Sin embargo, en YouTube hay como un mayor control y poder ver, incluso, no sé, si un video tiene, ponle 100 vistas, alguna predicación o algo, yo entré en la analítica y me muestra, en realidad, de esas 100 personas, cuántas lo miraron entero. Y capaz que en alguna de las predicaciones que tenemos en el canal de la iglesia, no sé, de las 100 vistas que tiene un mensaje, capaz que 20, o sea, una quinta parte, lo miraron entero. Y entonces, ahí uno puede empezar a sacar... Y un montón de distractores, como decías. O sea, mirándolo... Sí, mirándolo de fondo. Entonces, a ver, esto no es para decir que esto, no le estoy quitando importancia al hecho que seguimos estando en un momento delicado de la pandemia, con más casos, quizá no estoy hablando ahora, pero estoy hablando, sí, a que esto para mucha gente se puede estar transformando en su nuevo normal y ya no importa después si va a estar todo el mundo vacunado, no importa después si ya no va a haber más casos o lo que sea, como que muchos ya se encasillan de decir, bueno, está, encontré lo que yo necesitaba para no tener que comprometerme más. Y, bueno, entender eso, ¿no? De que en realidad nosotros no podemos vivir el cristianismo por fuera de nuestro compromiso a una comunidad. Sí, sí. Gracias.